Las cosas están pasando más deprisa, el velocímetro marca 120, el tiempo disminuye, los árboles pasan como bultos, la vida pasa, el tiempo pasa, voy a 130, las imágenes se confunden, estoy huyendo de mí mismo, huyendo del pasado, de mi mundo sombrío, de tristezas, incertidumbres, la aguja marca 140, estoy huyendo de ti, voy corriendo por la vida, sin querer llegar, nada va a cambiar mi rumbo, ni hacerme regresar, vivo, huyendo, sin destino alguno, y sigo, caminos que me llevan, a lugar alguno. El velocímetro marca 150, ahora todo pasa más deprisa todavía, el amor, la felicidad, el viento hace una lágrima que comienza a deslizarse sobre mi rostro, voy a 160, voy a encender los faros, ya es noche, ahora son las luces que pasan a mi lado, siento un vacío inmenso, estoy solo en la oscuridad, a 180, estoy huyendo de ti, voy, voy, sin saber a dónde, ni cuándo voy a parar, no, no dejo marcas en el camino, para no regresar, y a veces, pienso que el mundo, se olvidó de mí, no, no sé por cuánto tiempo todavía, podré vivir así, el velocímetro marca 190, por un momento, tuve la sensación de tenerte a mi lado, el asiento está vacío, estoy solo, a 200 por hora, tengo que dejar de pensar en vos, y prestar atención a la ruta, tengo que dejar de pensar en vos, necesito dejar de pensar en vos, tengo que 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 dejar de pensar en vos, Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche que si ve, si ella supiera. Que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando. El ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo. Y yo corriendo, pensando en ella. Y sigo en la carretera buscándote. Es largo y lento, me comen la cabeza, los pensamientos. Pensando en ella, pensando en ella. Pensando y imaginando, mi duda aumenta. Te salgo de una curva sin darme cuenta. En la carretera, la aguja marca, 140. Y sigo en la carretera buscándote. Y sigo en la carretera buscándote. Pensando en ella, pensando en ella. Pensando en ella. Perdido entre la duda y la neblina. Pensando en ella, estoy quedando solo sin gasolina. Llueve y está mojada. No sé en ella, de la carretera... No sé si está corta... Si ya supiera, llueve y está mojada en la cara. Cada día por la carretera, noche, madrugada entera y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz de noche, prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé, voy corriendo en busca de ella. Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella. Ya pinté en el paracho que un corazón y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero. Tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve el limpiador desliza, va y ve en el parabrisas, late igual mi corazón. Loco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseos, su retrato en el panel. Es en el calor de su abrazo, que me olvido del cansancio y me abastezco de su miedo. Yo sé, voy corriendo en busca de ella. Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella. Ya pinté en el paracho que un corazón y el nombre de ella. Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Meto la directa y siento el viento, voy con Dios y voy contento, mi camino sigo en paz. Yo sé, voy corriendo en busca de ella. Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Corazón tan disparado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo y marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, algo más te pienso en ella, ya que intenten para choque un corazón y el nombre de ella. 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 Ya dejé la carretera, voy entrando a la ciudad Y la lluvia continúa y mi duda aumenta más La ciudad está desierta, veo sombras, nada más Noche triste, noche larga, llena el alma de soledad Tengo ganas de encontrarte, tengo miedo de llegar De que tengas otra vida, de que no me quieras más Los semáforos me aturden de frenar y acelerar Y esa angustia que me mata, que me va a descerebrar En la puerta de tu casa, alguien dice que no estás Que te ha sido y que no has vuelto, y que no te han visto más Tengo celos que me lleven, que no puedo controlar Y la rabia de creer de manera irracional Quiero correr, quiero saber de ti Si estás pensando en mí Otra vez la carretera, la terrible soledad El hablar con el silencio, no tener con quien hablar Otra vez la taquicardia, otra vez mi enfermedad La locura de buscarte, cuando sé que me hace mal Esas ganas de estrellar, de correr, de acelerar Y esa línea tan estrecha, que separa el más allá Otra vez la carretera, otra vez la soledad Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo Primero, fue el susto cuando lo delión aquel Después, era prohibido fumar Y me encontré con dinamita Todo eso sin contar el tremendo impacto Que me llevé con la historia de la chica del gorro Mandé mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar Bip, bip, quiero reparar mi Cadillac Bip, du, bi, du, 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 bip En estas circunstancias el patrón me sugirió Prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac reparaba, yo usaba aquel perol Bip, bip, esa cafetera era un perol Bip, du, bi, du, 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 bi La red era albalada y el arranque era de mano El freno frenaba un poco retrasado Temblaba como un loco atacado de zambito Sí señor, bip, bip Daba pena ver aquel perol Bip, du, bi, du, 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 bi Monté mi cacharrito a una gran velocidad De diez millas por hora recorrí por la ciudad Y en cuanto yo paré una morena a mi lado Se montó, bip, bip La chica se prendió de mi perol Bip, du, bi, du, 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 bi Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi carrito Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando Más y más, bip, bip Este cacharrito me gustó Bip, du, bi, du, 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 bi Pero el Cadillac ya está listo en el taller Lavado, preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiar Mi palpito, bip, bip Mi corazón quedó en el perol, bip, du, bi, du, 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 bi Bueno, ustedes me perdonan Pero ahora yo me voy Existen mil muchachas que quieren salir conmigo Pero todo es por causa de mi cacharro, ¿sabe? Voy Bye Ciao Eh ¡Ah Ah 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 ー